Buenos días. Hoy vamos a escuchar una historia que se llama El Árbol Fantástico. Me alegre que están aquí para escucharlo. 400 años atrás, en medio de una árida aldea del desierto, comenzó a crecer un pequeño tallo verde. Era muy raro encontrarse con vegetación en este lugar, ya que la falta del agua lo hacía prácticamente imposible. Emma, una niña de 10 años que vivía cerca de allí, lo descubrió. Ella fascinaba con que ese era su pequeño nuevo amigo y lo bautizó Bastián. La niña venía de una familia muy pobre, al igual que los demás habitantes, y en su pueblo había muy poco comida, pues el clima hacía muy difícil que cosas crecer. Con el tiempo, Bastián fue creciendo hacia convertirse en un imponente árbol. Emma lo visitaba a diario y pasaba horas sentada a su lado contándole sus historias, mientras él le escuchaba y le daba consejos. Un día, la niña tenía mucha hambre y se imaginó comiendo una jugosa piña bajo el árbol. Fue en este momento cuando sucedió algo sorprendiente. De la rama de Bastián apareció una piña muy similar a lo que ella había soñado. La niña no lo podía creer. La tomó y se la llevó corriendo a su casa. Al día siguiente, la niña volvió donde su amigo, ya que tenía la sospecha de que él era especial. Se sentó, como siempre, a su lado y esta vez imaginó que comía un rico racimo de uvas. De unos instantes, su deseo se hizo realidad y a Emma se le pusieron los ojos brillantes de felicidad. Su amigo era un árbol fantástico. ¡Oh, Bastián! Al ver que Emma había descubierto su capacidad de producir cualquier tipo de fruta, supo que estaba preparado para alimentar al pueblo. Ella había, esa había sido su misión desde un principio. Ya podía revelar su gran secreto. Le pidió a la niña que le contara a los demás miembros de la aldea lo que él era capaz de hacer para que vinieran y pidieran los frutos que ellos desearon. Fue así el rumor se dio a conocer entre todos. El árbol fantástico pasaba todos los días proveyendo diferentes tipos de fruta. Ella estaba siempre tan cargado que sus ramas casi tocaba el suelo. Bastián se hizo conocido más allá de la aldea. Los viajeros que estaban de paso se encargaron de correr la voz y pasó a ser un árbol más popular del condado. Fue así como se fue llenando de amigos. Comenzó a conocer gente de todo el mundo y llenaba de sabores y alegría a muchas personas. eran cientos de hogares los que endulzaban sus vidas con la ayuda del árbol fantástico. Un día el árbol se dio cuenta que mucha gente que él quería ya no estaban incluyendo a Emma. él seguía viviendo año tras año pero las personas iban cambiando y el mundo iba evolucionando hasta que llegó una época muy triste que Bastián la recuerda como los tiempos oscuros. las personas poco a poco empezaron a dejar los frutos de lado reemplazándolas con comida industrializada la que preparaba con ingredientes artificiales y que carecían de vitaminas y minerales. el árbol al ver que la gente ya no se acercaba se comenzó a secar sus ojos se empezaron a caer y su color verde se fue tomando tornando de amarillo a café ya nadie lo visitaba a veces pasaban algunos animales pero no quedaban rastro de lo que había sido hace cientos de años pasaron muchos años en que Bastián ya no hablaba con nadie sin embargo una tarde un niño llegó corriendo y se sentó bajo sus ramas el árbol emocionado con la vista no sabía ni saludarlo o mejor no hablar para evitar asustarlo el pequeño lloraba desconsoladamente y a Bastián le dio mucha pena así que decidió a verle hablarle qué pasa niño por qué estás triste el niño lo miró con cara de horror ya que nunca en su vida había visto un árbol que hablara al ver que estaba asustado Bastián seguía hablando antes era muy común que la gente conversara conmigo todo el mundo me conocía y sabía que yo podía hablar no me tengas miedo fue así que el árbol fantástico le relató su historia y le explicó cómo se fue quedando solo el pequeño un poco más tranquilizado le contó que se llamaba Lucas y estaba triste porque su mamá estaba enferma la madre de de Lucas tenía una enfermedad muy común en esta época el niño no recordaba su nombre pero le había dicho que una de sus causas era la mala alimentación y el exceso de comida chatarra además le contó que muchos niños y adultos en su pueblo tenían la misma enfermedad y le daba mucho asusto quedarse solo y que él también estaba y él y él también enfermar 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 los habitantes estaban todos más gorditos y sin ganas de caminar y jugar afuera les faltaban vitaminas para tener energía algo hizo sentido en la cabeza de Bastián él había vivido mucho tiempo y antes no existían estos problemas le dijo a Lucas que años atrás las personas se alimentaban con productos naturales como frutas y verduras que eran ricos ricas en vitaminas y minerales que les aportaban energía natural para jugar y hacer deporte le comentó que probara llevando algunos frutos a su casa y que escondiera los alimentos procesados para qué resultados para ver qué resultados tenían Lucas emocionado por el propuesto del árbol fantástico no sabía qué pedir después de un rato sintió vergüenza porque conocía muy pocas frutas así que Bastián lo ayudó para que pudiera llevar una gran variedad a su casa pasaron los meses y el niño visitaba regularmente el árbol en su casa estaban encantados con los nuevos productos que el niño traía su familia estaba con mucho más energía y su mamá había mejorado considerablemente tenía más ganas de caminar y jugar y se sentía más felices los vecinos de Lucas al ver los cambios que había logrado su familia fueron a visitar a Bastián al cabo al cabo de un tiempo el árbol recobró su figura imponente y verdosa se llenó de frutas y abastecía a miles de familias la salud de los habitantes era mucho mejor y nuevamente no había viajero que no conociera la existencia del árbol fantástico que les proveía las de frutas y los aconsejaba para alimentarse de forma natural y saludable fin espero que les gustó la historia de este árbol fantástico y que vayan ustedes ahora a buscar algún fruto para comer bendición 1 2 2 2 3